¡Ay, tiburón! Puede darse un estadio completamente lleno y hay mucho morbo en este partido Pero bueno, queremos invitarnos a todos a que se suscriban a Locura Tiburona Activen la campana de notificaciones y le den un buen me gusta a este video ¡Ay, tiburón! Ahora sí, saludos mi estimado John, bienvenido Hola, ¿qué tal Elías? Buenas para todos los seguidores de Locura Tiburona y los oyentes, claro, los televidentes de MADtv Bueno Elías, vamos a empezar rápidamente porque este partido, la verdad, muchos no se lo quieren perder Es un clásico, clásico, digamos, no tan regional, pero sí es un clásico del fútbol profesional colombiano Junior Nacional, Nacional Junior, la verdad que esto conmueve y mueve taquilla en los estadios Los espectadores como tal no se lo quieren perder Esto es la segunda fecha porque en calidad de juego siempre se espera en la fecha 10, la fecha 12, la fecha 15 Hoy arranca en la fecha 2 Así es, no es común esto, ¿verdad? De que Atlético Nacional Junior se enfrenten tan pronto Donde los equipos apenas están engranando, están ensamblando, están tratando como que de mejorar sus piezas Los jugadores que tienen, que son talentosos Y bueno, Nacional que es de los equipos que ha sido bastante criticado el semestre anterior Y ahora que comenzó sumamente mal Empatando con Cortuloa cuando a lo mejor se esperaba una victoria de este equipo Y por la nómina que tiene, Junior de Barranquilla comenzó con el pie derecho Ganando 3 a 1 en poniendo autoridad en su casa Entonces podríamos decir que en este orden de ideas hasta el momento Junior de Barranquilla es el favorito Pero cualquier cosa puede pasar Porque todavía seguimos teniendo esos ciertos problemas, John, en la defensa Y que sufrimos frente a Patriotas No tanto, pero sí tuvimos unos errores infantiles Que contra el cuadro verde de Antioquia nos puede costar bastante La verdad que sí Una de las cosas y una de las novedades que se piensa Es que Homer Martínez sea titular mañana Acompañado de Jorge Arias Que tuvo un buen partido ante Patriotas Este jugador Jorge Arias Venía en una elección del Deportivo Cali Y se mostró muy sólido, seguro Le dio un orden defensivo Y se espera que mañana ante Atlético Nacional Se pase contra un equipo que en realidad muestre mucha exigencia Ahora vamos a mirarlo no solamente defensivo Sino ofensivamente Ahí vamos a mirar si Juan Cruz Real va a utilizar el 4-3-3 O cambia el módulo Mañana también otra de las piezas que hacía falta Que no tuvo en la primera fecha Lo que fue Omar Albornoz Otro de los jugadores que hay que mirar y detallar también Entonces se puede utilizar como extremo, como volante por fuera O inclusive cuando él inició su carrera profesional También fue de lateral izquierdo Ahí vamos a detallarlo poco a poco También otra de las novedades que no va a estar ante Atlético Nacional Es Miguel Ángel Borja El opcional a ser titular es ¿Quién? Fernando Uribe Un jugador que también estuvo ahí ausente en la primera fecha Esta vez el profe Juan Cruz le va a dar esa oportunidad Vamos a tratar de mirarlo futbolístico y colectivo Hay que trabajar al 9 Así es Llevarle pelota para que él también se muestre No solamente los extremos Desbordar, tener circulación de pelota Sabemos que con Jesús Cabrera Se ha hecho un trabajo muy bueno No le estamos dando la responsabilidad del típico enganche Pero sí se lo están utilizando como un volante mixto Con un panorama de juego muy bueno Utilizado como un falso 6 O lo que se llama mixto De atrás un jugador que explote más adelantado Sea Zambuesa, Carieco González Que tampoco va a estar esa otra de las novedades Sí, así es Y por supuesto un volante central Sea Didier Moreno o Fabián Ángel Daniel Giraldo O inclusive también Homer Martínez Pero ya Homer Martínez es una cuarta opción Claro, bueno, en ese lado la idea que tú das Y que tú brindas con Jesús Cabrera De que sea un enganche en este partido 100% Creo que adelantarlo un poco más Me parece una buena idea Sabiendo que Luis Cariaco González No va a estar presente para este juego Y pues bueno, Freddy Nestroza Que también es otra de las novedades Que va a estar convocado en Selección Colombia Y no va a estar presente Pero lo positivo es que hay variantes Hay variedad Y yo creo que me pongan en pantalla a este jugador Pónganmelo en pantalla Porque a este jugador le van a dar duro Fernando Uribe Le van a dar fuerte Lo van a insultar Le van a chiflar La presión va a caer fuertemente Este jugador Ya todo queda de parte de él La mentalidad que tenga Y pues bueno, que vaya con todas Porque este jugador si bien activo A diferencia de Miguel Ángel Borja En Brasil Que tuvo su para Que no jugó Ya después que el gremio descendió Pues Fernando Uribe Viene siendo de los goleadores actuales De la liga del fútbol colombiano Así que por ese lado es un plus importante Albornoz Que terminó también con Deportes Tolima En cuanto a lo futbolístico Terminó bien Ya en las relaciones Pues ya es distinto Con el tema de la directiva del Tolima Pero la verdad Me parece que este Junior Tiene variantes Tiene idea Y ahora ¿Qué tiene Nacional? ¿Y cuál es la debilidad de ese equipo? Comienza explosivo Eso sí Hay que anotárselo Pero Nacional es de esos equipos Que continúa siendo De esos que se duermen en algún momento Que entregan la pelota Que se la ceden al rival Y Junior de Barranquilla Si mantiene la idea Que implementó Antepatriotas De ser un equipo explosivo De ser un equipo intenso En cuanto a recuperación Porque eso fue lo que dejó claro El director técnico Juan Cruz Real De que hay que recuperar y atacar Y eso es lo que tiene que hacer Con Atlético Nacional Ser un equipo dinámico Atacar por izquierda Por derecha Por dentro Y pues bueno Ahora que va a tener a Fernando Uribe Sí tener a alguien Que le surta esa pelota Y que bueno No solamente dependamos de él Sino que también seamos un equipo El estilo 2018 Que todos marquen Que todos marquen la diferencia Y que cualquiera pueda notar En este equipo Sea laborioso Lo que tú quieres ver Es un Junior laborioso Que se utilice cada espacio Del campo Para poder atacar Una de las cosas Que hay que resaltar Es el buen trabajo De varios sectores del campo Porque Junior utiliza Tanto derecha por izquierda Claro Junior inclina Más la cancha Del lado derecho Porque Walmer Pacheco Es un jugador Que pasa constantemente Al ataque Ha mejorado Uno de sus centros Edwin C3 Ya no es ese jugador Tosco De esa manera Recurrente a jugar Sino que ha sido Más inteligente Ha tenido una sapiencia Que ayuda Tanto a defender Como a atacar Viéndolo así Nacional Su primera salida Ante Cortulúa Dio mucho Un mensaje claro Nacional es muy predecible En su fútbol Así es Busca siempre La salida de Candelo Para atacar No utiliza El lado izquierdo Su marcador De punta Candelo Es un jugador Que va a ir y vuelta En esa formación De esos cuatro En el fondo También Nacional Busca siempre La amplitud Del campo Busca abrir Tener la amplitud Del juego Utilizando Teniendo esas variantes Sea por dentro Para tratar de abrir El espacio De la línea De cuatro Del contrario Para lanzar siempre Al segundo palo Para que pueda aparecer El nueve O sea también Un equipo Poblado En la parte Ofensiva O sea son características De pronto Que se mira En la primera evaluación Y la primera salida De Atlético Nacional Así es Bueno Listo Yo creo que ahora si Podemos pasar A la parte de participación De ustedes Quiero que nos dejen En la caja de comentarios Su once titular Con el que saldrían A enfrentar Atlético Nacional Un resultado También queremos Comprometerlos Por ese lado Y bueno Esperar a todos A que nos apoyen ahí Ya saben Recuerden Denle un buen me gusta A este video Dejanos tu comentario Y también Comparte Comparte este video Para que lleguen A muchas más personas Y bueno Que nosotros aquí Les seguimos trayendo El mejor contenido Tiburón Para todos ustedes Nos vemos en una próxima ocasión Mi gente Y chao chao Al tiburón Yo lo sigo Yo lo sigo Yo lo sigo